Hola mi linda gente, como pueden observar mi gente, el río por ahorita viene lo que es creciendo, pues por poco y nos lleva mi gente, en serio que la verdad no nos habíamos fijado que venía echando lo que es una creciente, como pueden observar, se ve despejado y uno nunca sabe la verdad lo que puede pasar mi gente, en serio que... El río viene creciendo y nosotros tirando lo que es la taralla... En serio que por poquito mi gente, ahí estábamos, miren, sin pensar lo que podía haber sucedido, pues ya Dios todavía acá nos avisa, como pueden observar, vean mi gente, vean mi linda gente como es la verdad, vean, nunca imaginamos nosotros que iba a crecer el río, como pueden observar, pero hoy sí me asusté porque en realidad, vean, ahí andaba llave y yo vi que me llegaba por acá, vean, por acá me llegaba el agua. Hoy sí, miren, esto, esto, es una experiencia la que hemos vivido nosotros... Por andar pesca. Acá en el río, pues sin pensar mi gente que nos podía haber arrastrado el río, pero bien nosotros con gusto andamos haciendo lo que es, estos bonitos videos, pero como ustedes saben que acá se ve de todo, ¿verdad? Y puede pasar de todo. Pero gracias a Dios, pues no nos ha pasado nada, como pueden observar, acá andamos. No, 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 no. Viene bastante grande. Vean mi gente, la verdad que como les digo, uno nunca sabe lo que puede pasar en el camino, a veces salimos sin pensar que pues vamos a regresar a casa, como pueden observar, pues andaba yo ahí, miren mi gente, y cuando de repente nos fijamos que venía lo que es la creciente y me asusté la verdad porque pues ya nos hubiera arrastrado gente y si viene creciendo grande la verdad como pueden observar como les digo uno nunca sabe la verdad si va a regresar a la casa esta es una historia la que hemos vivido acá sin pensar lo que puede pasar en el camino a la bojana si es que en serio mi gente miren ahí van un poco en el video anterior el video se ve así estaba pequeño pero observen el video anterior que hicimos ahí se ve un video que va pequeño normal y vean hoy como va pues acá pues nos asustamos porque nos pegó directamente acá dentro del río si en serio que ahí estábamos miren mi gente imagínense allá va lo que es bien hondo porque en realidad ahí pasa ya la corriente onda y en serio que allá arriba se ve claro imagínense y vean el río viene creciendo la verdad y uno nunca sabe mi gente lo que no nos contiene no nos contiene cabal no porque en realidad yo vamos a llegar hasta allá arriba tirando lo que es la atarraya y vean así no se puede no así no como vamos a poner nuestra vida para no mi gente vean ahí como pueden observar el río va llenando si va llenando si va llenando porque acá no pasaba agua si vean mi gente ahí les mostré vean el video anterior les mostré que ahí se culaban los cangrejos mi gente y vean ojalá primero yo que salgan los cangrejos y pues como les digo este sí fue un tremendo susto lo que nos llevamos porque en realidad como les digo acá vean si va grande en realidad mi gente acompáñennos mi gente suscríbanse algunas personas querían ver como el río crece nosotros no lo esperábamos porque acá en este lugar no hay ni llovido y vean mi gente no hay ni llovido tal vez por los cerros pues pero acá en este lugar no hay llovido y vean como viene la creciente el río grande crecido y lamentablemente ni oscuro ni muy oscuro sería eso si viene bien está bien claro y acá nos quedamos porque en realidad vean acá pasa el agua y acá estoy yo nos asustamos la verdad mi gente porque como les digo estas si son historias que pues no se hasta me quedo en shock mi gente aún nosotros la vivimos y la compartimos con ustedes cabal así vean 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 que en serio ahí andaba yo mi gente y vean como va de grande ese río si por poquito y me arrastra y en serio que no sé que hubiera sido de mi en realidad que me hubiera arrastrado lo que es este río ahí Merito andaba mi gente ahí vean todavía me quedo esperando mi gente pues esta va a ser la segunda parte del video mi gente cuando te dije yo mira el río viene creciendo y nos quedamos viendo y todavía nos quedamos paradas viendo que si era cierto y la verdad la verdad dijo que la verdad que iba el poco de agua arriba así iba arriba ajá y luego venía la creciente compartan mi gente estos videos no se vayan también sin dejar su like y en serio que estas historias no es de todas las veces porque por poco y nos arrastra la creciente mi gente compartan en sus comunidades este video vean para que las personas pues no se vayan para el río hagan caso mi gente miren nosotros por venirnos acá a compartir estos videos con ustedes y la verdad uno nunca sabe lo que puede pasar en el camino también ya ven por poco y nos arrastra lo que es el río mi gente en realidad que susto la verdad me van a tener que hacer los baños del susto bueno mi gente llegamos al final de este video compartan comenten y suscríbanse esta es segunda parte mi gente no se vayan sin dejar su like que no se vayan no se vayan